¡Hola a todos! En el emocionante mundo de la lectura, hoy quiero compartir con ustedes una verdadera joya literaria. Oliver Twist, novela gráfica, de Charles Dickens. Esta es una adaptación visualmente impactante de una historia clásica que nos sumerge en la vida del joven Oliver Twist, mientras navega por los desafíos de la Inglaterra del siglo XIX. Esta novela gráfica nos lleva a un viaje a través de las sombrías calles de Londres, donde conoceremos a Oliver, un huérfano que busca encontrar su lugar en un mundo implacable. A medida que seguimos su aventura, descubriremos valores importantes que siguen siendo relevantes hoy en día. Uno de los valores centrales es la lucha de Oliver contra la injusticia. A pesar de las dificultades, nunca renuncia a su sentido de lo correcto y busca un mundo más justo para todos. Oliver enfrenta innumerables desafíos, pero su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y optimismo nos enseña a nunca rendirnos, sin importar cuán difícil sea la situación. La búsqueda de Oliver para descubrir su identidad y encontrar un lugar al que pertenezca es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Nos recuerda la importancia de conocer quiénes somos y encontrar nuestro propósito en la vida. Las páginas de Oliver Twist, novela gráfica, están llenas de ilustraciones cautivadoras que nos sumergen por completo en la atmósfera de la época. Cada imagen agrega una nueva capa de profundidad a la historia y nos permite sentir como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX. A lo largo de la historia, Oliver forja amistades inquebrantables y muestra lealtad a quienes le brindan apoyo. Nos recuerda la importancia de estar ahí para nuestros amigos y seres queridos. Oliver demuestra una notable empatía hacia los menos afortunados y se preocupa por aquellos que enfrentan dificultades. Su actitud nos inspira a ser más compasivos y solidarios con quienes nos rodean. Además del emocionante tramo de los valores que resaltan, Oliver Twist, novela gráfica, nos ofrece un viaje visual a la época victoriana con ilustraciones cautivadoras que enriquecen nuestra experiencia de lectura. Si estás buscando una lectura que te entretenga, te haga reflexionar sobre valores importantes y te transporte a una época fascinante, te recomiendo encarecidamente Oliver Twist, novela gráfica. Sumergete en esta emocionante historia y descubra por ti mismo el impacto duradero que puede tener en tu corazón y mente. Gracias por unir también este emocionante viaje a través de Oliver Twist, novela gráfica. No olvides compartir tus pensamientos y comentarios sobre el libro en la sección de comentarios. Hasta la próxima aventura literaria. Gracias por ver el video.